Desde la primera semana de junio, comenzaron a entregarse los apoyos de los programas federales, entre ellos el de adultos mayores. Jubilados del IMSS e ISTE, que reciben su pensión vitalicia por parte del gobierno federal, deciden quedarse con ella o devolverla. Cabe resaltar que este apoyo lo reciben todos los adultos mayores de 68 años en adelante. Hay que recordar que el apoyo a adultos mayores de 68 y más, propuesto y implementado por el presidente de la República, es universal. Ellos estén pensionados o no, van a recibir ese apoyo, porque a veces las pensiones son raquíticas, también no alcanzan. Aquellas personas que tienen 65 y más, continuarán recibiendo su pensión, ya que al momento de la entrada de la nueva administración federal, se quedó intacta la afiliación de estas personas. Hubo un padrón de 65 y más que nosotros heredamos como administración, ese padrón sigue intacto, pero sin nuevas afiliaciones. La condición para la nueva afiliación es tener mínimo 68 años de edad cumplidos. Con imágenes de Óscar Lueva nos reportó para Informativo, Juan Miguel Villalobos de Luna.